No me dejaron otra opción. Es más fuerte que yo. Se interpusieron en el camino de Cristina. Pero no podrán detener a... ¡La zorrilla! ¡Alto ahí! ¡Somos la policía! ¡Levanten las manos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién no sabe despertarme estas horas? Adelante, jefe. Dígame. Buenas noches. Disculpe la molestia, señor. Pero hemos encontrado una persona enmascarada intentando ingresar a su domicilio. ¿Qué cosa? Pero tranquilo. La persona ya fue detenida y llevada a la comisaría. ¿Podría acompañarme a sentar la denuncia? No, jefe. Yo tengo sueño. Yo necesito dormir. Mañana voy a la comisaría, pero por favor que le caiga todo el peso de la ley a esa persona. Por ningún motivo lo dejen en libertad. No se preocupe, señor. Que para eso estamos. Con permiso. Gracias. ¿Cuál de mis enemigos querrá entrar a mi casa para robar? Este país está cada día más peligroso. ¡Sáquenme de aquí! Todo tiene una explicación. ¡Déganle a mi Felipe Santobal, ¿quién soy? Ya nos comunicamos con él y quiere que te caiga todo el peso de la ley. ¿Eso dijo? ¡No! ¿Pero qué pretendías? Que nadie me vea entrar a tu casa. Yo quería darte apoyo moral por todo lo que está pasando. ¿Sólo apoyo moral? Bueno, apoyo de amiga, vecina. Sácame de aquí, por favor. Yo no aguanto más. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. Por favor. Sí. ¿Es la casa? Sí. Sí. Por favor. No aguanto más. No aguanto más. Gracias por ver el video.